Mejor no, no escucho lo que le pagaron a Lourdes, un guía por posar. No, me vale más. Uy, a mí me fue maravillosamente bien con mi humildísimo show. Viajé por toda la República Mexicana. Lo que te falta y lo que te falta. Pues ahorita ya está más difícil porque, digo, no está, no es lo mismo. Pero yo no me puedo quejar, o sea, soy una afortunada. Claro. De verdad tuve trabajo, pero por años sin parar. Entonces, no. Y sigue el trabajo. Bueno, pero ya no como antes, ya. Ahora, ¿harías OnlyFans? Eh, no. Por lo pronto no, no me interesa eso, no. Sí sabes cuánto gana alguien que tiene OnlyFans. Sí, yo sé, pero no, eso no como que no me atrae. Ni aunque sea dinero. En la época de Playboy, ¿sí te pagaron muy bien, Lourdes? Sí, fue muy buena la oferta. Me pagaron bien, pero la primera vez me dijeron, te vamos a comisión de ventas. Y dije, pues, ¿cuánto sería? Pues, me te damos esta base, que era buena, pero no tan buena. Y a comisión, pero yo tuve, pues, tuve mucha fe en que la revista se iba a vender y tuvo cinco tirajes. Oh, ¿de cuánto cada tiraje, más o menos? No sé si 500 mil. Oye, oye, es que fue buena idea. Sí. Porque Playboy empezó a agarrar artistas que uno, pues, quisiera ver sin ropa. Porque jamás se imaginaría verlas. Exactamente. Entonces, realmente fue muy astuto de parte de la revista. Y es un algú decir, bueno, ok, vamos a comisión. Y me fue súper bien, incluso ellos no esperaban eso tampoco, porque si no, me hubieran negociado diferente. Y ya, bueno, la segunda vez le dije, pues, mira, más o menos gané esto, quiero eso. Y sí, pero es algo que no hice por dinero, ¿eh? ¿Fue? No, fue por el gusto. ¿A cualquier persona? Lo de Playboy fue más por gusto. Sí. ¿Por qué? No a cualquier mujer le ofrecen eso. No. Y tiene la oportunidad de ser portada. Te voy a decir por qué. Yo voy a ser viejita. Y cuando esté bien viejita voy a decir, mira, qué bueno que la hice. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo también. Aparte, creo que es más bonito ver cuerpos naturales, bonito, con una anatomía que es cuidada, porque Lourdes Munguía, al igual que Maribel Guardia, se cuidan y, pero, no, no, qué maravilla. Y Vivian Cepeda. Vivian Cepeda. Bueno, también. Ella también se cuida mucho. Alguna vez platicando con Maribel Guardia, comentaba que ella siempre, siempre se ha cuidado, pero que las personas al llegar a una década deben de apretarse un poquito más los cuidados, porque cambia el metabolismo al llegar a una década. Sí, bueno, para hacer músculo necesitas hacer más pesa, que necesitas tomar proteínas siempre extra, porque necesitas construir más músculo, ¿no? Y, bueno, no creo que... Al contrario, fíjate que mi metabolismo está tan acelerado, será por el trabajo, ¿verdad? Sí. Que lo que tengo que cuidar es un poquito más de comer, aunque no tenga hambre, como un poquito más para que no adelgace. ¿Sabes? Ahí te va algo que estaba leyendo, está padre, porque tú sabes que en Okinawa es donde viven las personas con más edad del mundo. Será el aire, el agua que toman y los alimentos, que no tienen tantas cosas ingestadas, ¿no? Conservadores. Pero tiene que ver con lo que tú estabas diciendo, haz de cuenta que viene en el libro. Exacto. Exactamente. Fíjate que yo he leído mucho acerca de nutrición. Todos los nutriólogos se contradicen. De repente ya por fin dices, voy a comer salmón y atún, y luego te dicen, no, resulta que el salmón no, porque tiene mucho mercurio, y el pollo no lo comas porque tiene muchas hormonas, y digo, no, no, a la vez no la comas porque es que fue... la mataron violentamente, entonces, pues cómete una almendra. No, claro que no. No, o sea, todo lo que está ahí para consumir, yo como muy bien. Yo le digo, mi dieta es mediterránea, que son pescados, atún, bueno, pues todo lo que es pescados, verduras y frutas. Un poquito de queso, pero no el queso así, como muy añejado, sin el fresquecito, panela, cottage, yogurt. Esta es mi alimentación. De ahí no me tome semillas.